hoy hablamos de un par de tendencias que son bastante interesantes todas tienen que ver con el mundo del marketing acuérdate que si sigues en este canal en juanjo amenguan en el canal de plan de enfoque punto es o puntocom o en mallorca podcast pues te entregarás y estarás al día de innovaciones en marketing espero que éstas te gusten hay algunas bastante interesantes la primera sin duda es interesantísima ya que se está intentando meter de hecho lo están consiguiendo en linkedin lo que son las respuestas automatizadas digamos que son respuestas inteligentes en el perfil de linkedin que sirven para sabiendo lo que sabe linkedin de tu perfil contestar de manera más o menos automática con unos pre mensajes ya hechos como veis en pantalla a vuestro interlocutor linkedin se está poniendo las pilas linkedin sigue siendo un futuro que tendencia más bonita casi me voy a callar escuchar lo que va a hacer harley davidson ni más ni menos que ha hecho un vídeo para meditar con el ruido de una harley davidson imaginaros lo que es meditar con el ruido de una harley davidson bueno pues la marca no ha perdido la oportunidad para aportar ese grano lo estoy escuchando de fondo ahora os lo dejo pero en principio lo que han hecho son un vídeo asmr donde dicen se consigue el nivel de relajación son las tendencias de los últimos años los vídeos a smr autónomo sensor y meridian response nombre en inglés son un tipo de vídeos que provocan relajación a través de sonidos suaves bueno pues vamos a ver si harley davidson lo consigue con este vídeo me callo lo escuchamos relax y luego seguimos bueno y presta está basen y luego hay que en aquí por ahí en y 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 se dilatan tus pupilas las expresiones faciales etcétera etcétera y cuando ve que tu presión sanguínea está en un determinado momento etcétera etcétera cuando ve que tienes reuniones antes o después pues el robot va a decir oye este tío necesita un café y va a lanzar el dron se va a pasear por toda la la oficina o por toda la cafetería por donde haga falta y nada te va a llevar el cafetito te lo va a colgar con una grúa y tú a tomarte tu café servido desde el aire por un tron que ha sido patentado por ibm hay que recordar que es una empresa ibm que concretamente desde el 93 y hasta el 2017 ha registrado 105 mil patentes bueno aunque lleva mucho tiempo registrando un montón de cosas entre otras esta que parece una tontería nunca se sabe pues también es verdad que cuanto más números de lotería compras más posibilidades tienes de que te sea como sea ya estás pensando en cómo poner tu producto en un drone y lanzarlo a tu cliente interesante todo lo que hemos visto las tendencias las innovaciones la diferenciación todo conjunto y al final haceros una idea de por dónde va el mercado que se mueve muy rápido y a meditar un poco sobre ello nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chao y y y y y